Música Música Dimo, Dimo, ¿cómo vamos a hacer? Sacamos el tío por atrás nomás. Dimo, Dimo, Dimo. 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 Dimo, Dimo. Dimo, Dimo. Dimo, Dimo, Dimo. Dimo, Dimo, Dimo. Dimo, Dimo, Dimo. Dimo, Dimo. Dimo, Dimo, Dimo. Dimo, Dimo, Dimo. Dimo, Dimo. Dimo, 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 Dimo. Dimo, 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 Dimo. Dimo, 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 Dimo. Dimo, 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 Dimo. Dimo, 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 Dimo. Dimo, 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 Dimo. Dimo, 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 Dimo. Dimo, 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 Dimo. Dimo, 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 Dimo. Dimo, 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 Dimo. Dimo, 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 Dimo. Dimo, 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 Dimo. Dimo, 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 Dimo. Dimo, 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 Dimo. ¡Vamos! 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 Hoy con la bendición del señor El Milagro Doy gracias por estar culminando esta hermosa fiesta Pero dándole la responsabilidad A los nuevos entrantes, a mi tía Lidia y su grisio hijo Para que el próximo mayo nos pueda recepcionar De la misma manera Por lo tanto, vamos a proceder a entregarles El Tukai, que es tradición de nuestro pueblo Ahora sí Ahora lo que está Espera, espera La tía va a hablar un poquito Chiquita, va ¿Todo bien voy a hablar, sí, no? Sí, sí ¡Dáme la bala, dale! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Gracias! 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 El té 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 Comenzamos a inscribirnos, ya que ahora vamos a dar un compromiso con el que viene. Ahora, un sexto de año. Qué bonito. Acá un vasito, un vasito. Tía, tía, tía. Tía, tía, lo refresco. Está pasando, Pe, Olga. Olga, la vuelta, la vuelta. Que toque, Pe. Nada, no toque. Dale, 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 dale. Parote se entregando ahí. Dale, Olga. Sigue, está pasando la vuelta. Señor mayordomo, todas las chapas, las chapas de enano. No, 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 no Un ratito, un ratito, un ratito. 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 Un ratito, un ratito, un ratito. 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 Señor secretario. Un ratito, un ratito, un ratito. Un ratito. Un ratito, 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 un ratito, un ratito, un ratito. Alberto Alberto, un ratito, un ratito. Alberto Alberto Salcedo, un ratito, un ratito, un ratito. Alberto Salcedo de Delia, Alberto Salcedo de Delia. Ah, ya, bueno. Sí, sí, sí. ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.